sorprendentes imágenes de una nevada en suráfrica y se registran las temperaturas más frías en la argentina desde hace décadas el clima quiere decirnos algo será que ésta es una manifestación del cambio climático o un proceso natural esa es la temática que estaremos analizando en este vídeo bienvenidos a mandrágora la mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten misterios enigmas y curiosidades históricas se mezclan en mandrágora un espacio de lo insólito presenta alejandro bernal si quieres conocer todas las novedades de mandrágora debes hacer clic en la opción suscribirme posteriormente hacer clic en esta pestaña y finalmente hacer clic en la opción todas para que puedas acceder a todo el contenido que estaré publicando en este espacio la típica postal del paisaje sudafricano cubierto de blanco se volvió viral en redes sociales donde los internautas se cautivaron con leones rinocerontes elefantes e incluso una jirafa caminando sobre la nieve y es que en los últimos días las redes sociales se inundaron de sorprendentes imágenes de animales habitualmente fotografiados en safaris en áfrica pero con un detalle el paisaje se había cubierto de nieve así fue como leones rinocerontes elefantes e incluso una jirafa aparecían rodeados de blanco estos animales llamaron la atención de los internautas e incluso despertaron algún temor ante la posibilidad de que sea consecuencia del cambio climático lo cierto es que la nieve no es algo ajeno al continente africano por ejemplo el monte kilimanyaro en tanzania es su punto más elevado y cuenta con glaciares y nieves perpetuas en su cima que van retrocediendo año a año como consecuencia del calentamiento global también hay reputados centros de esquí como el que se ubica en oca y meden a tan sólo 75 kilómetros de marrakech la capital de marruecos sin embargo el paisaje blanco si es un fenómeno poco frecuente en la zona de ciudad del cabo al sudoeste de sudáfrica donde se registraron estas impresionantes imágenes que ustedes han estado apreciando en este dossier precisamente en esta zona se ubica la reserva de fauna privada aquila y este fenómeno de nieve que se ha suscitado en sudáfrica y en esta región del continente negro desde hace unos días no se presentaba desde el año 2018 hay que hacer una precisión también importante al respecto sudáfrica queda en el hemisferio sur y en este momento el hemisferio sur está atravesando por uno de los inviernos más fuertes registrados en los últimos años y hay que tener en cuenta que en este invierno tan cruento que se está presentando en esta parte del mundo no es del todo descabellado que se presenten nevadas tan intensas como las que han sido captadas y van a quedar para la posteridad a través del lente de internautas y periodistas que han registrado estas impactantes imágenes de estos animales salvajes que usualmente vemos en la sabana africana en un entorno en un ecosistema prácticamente amarillento por el color natural de esta zona de las tierras y los pastos de esta zona y es muy extraño verlos realmente cubiertos con esta nieve este color algo que impregna y se manifiesta de gran manera a través de estas imágenes los vídeos que se han hecho virales a través de redes sociales y que han impactado a los internautas a nivel mundial son los siguientes es impresionante escuchar ese sonido ambiente se percibe cómo va cayendo la nieve como en este caso esta manada de cebras y estos animales que usualmente apreciamos en documentales les reitero con un entorno con un ecosistema muy diferente al que se presenta en estos vídeos es algo impactante desde luego corrieron no solamente muchos ríos de tinta sino que circuló una tendencia viral a través de redes sociales si este suceso ocurrió debido al cambio climático a temperaturas extremas y repentinas que surgieron en este caso en Sudáfrica y de las cuales observamos nuevamente estos vídeos que me parecen impactantes una de las autoras de estos vídeos que ustedes apreciaron hace unos instantes fue una ciudadana sudafricana y bet carmen lula en su visita a esta reserva natural fue con sus dos hijos y público uno de estos vídeos a través de tick tock lo que esta mujer comentó a través a través de esta publicación fue que había llevado a sus hijos a su primera en este caso visita a esta reserva de fauna natural en áfrica cuando de repente se percató que comenzó a nevar todo el paisaje se impregnó de esta nieve los animales realmente estaban sorprendidos y desde luego tanto ella como sus hijos y las otras personas que se encontraban en la nieve. en este momento realizando esta actividad turística en esta zona de áfrica estaban realmente alucinando al observar esta gran cantidad de nieve y como los animales salvajes realmente se sentían muy extraños caminando en este paisaje que había cambiado drásticamente. lo cierto es que esta ola de frío extremo que se ha suscitado en su áfrica también ha golpeado otros países del mundo como mi amadísima argentina y reitero otros países del hemisferio sur por ejemplo de acuerdo a los expertos esta ola de frío extremo golpeó desde luego a la ciudad del cabo donde las nevadas son poco habituales lo cierto es que el 8 de julio el paisaje se cubrió de blanco durante unas horas para sorpresa de visitantes de esta reserva natural y también se legaron unas postales como las que ustedes observan en este momento esta foto tomada en ciudad del cabo en sudáfrica parece más bien una postal que hubiese sido captada en suiza o en otras regiones del norte de europa o de alaska pero esto es áfrica esta es nieve real que cayó hace unos días en el continente negro de acuerdo a los expertos se ha suscitado una emergencia ambiental que las autoridades sudafricanas han tenido que atender con rapidez para evitar problemas en un futuro cercano no obstante sudáfrica no es el único país que ha afrontado esta ola de frío extremo y al respecto mi amadísima argentina desde hace unas semanas viene experimentando algunas de las temperaturas más gélidas registradas en su historia reciente y al respecto está por ejemplo una de estas imágenes nuevamente captadas en sudáfrica alucinante lo que se pudo captar en el continente negro y sobre la argentina se encuentra esta pieza periodística de la página web de bolsa de comercio de rosario en donde se estipula como el invierno de 2024 se encamina a ser el segundo más frío en los últimos 60 años registrado en la argentina algo impresionante teniendo en cuenta que pues estas temperaturas son absolutamente anómalas son temperaturas que claramente distan no solamente de la temperatura habitual que impera en la argentina en pleno invierno sino que han suscitado en este caso percances atmosféricos y situaciones muy anómalas este informe establece que se han suscitado temperaturas mínimas de casi 8 grados bajo cero en la argentina las mínimas en la región no ceden desde que comenzó el mes de julio se han presentado temperaturas extremadamente bajas tanto mínimas como máximas que se mantienen en una constante a la baja en las últimas semanas los valores mínimos se mantuvieron entre menos 2 grados y menos 7.5 bajo cero en el norte de buenos aires el sudeste de córdoba y el sur de santa fe se suscitaron temperaturas extremadamente frías algunas de las más frías registradas en la región el registro más extremo de este periodo se midió en chacabuco en donde se suscitó una temperatura de menos 7.8 grados bajo cero regiones como rojas bengolea hernando y álvarez alcanzaron temperaturas mínimas por debajo de los 7 grados bajo cero realmente temperaturas gélidas temperaturas extremas que no son las habituales en esta zona de la argentina y también países como chile y otras naciones que se han enfrentado a estas temperaturas extremas han reportado que claramente esto es una situación anómala una situación que no es habitual en este tipo de inviernos lo cierto es que a nivel de conspiración se ha suscitado en este caso la idea o el planteamiento de que quizás estas nevadas y estas temperaturas frías extremas suscitadas en la argentina tendrían que ver con el cambio climático con que quizás el planeta está suscitando estos cambios abruptos de temperatura y claramente nos está dando una llamada de advertencia no obstante existe otro grupo de especialistas de meteorólogos y de científicos que establecen que estos son ciclos naturales que se presentan de vez en cuando que a veces tienen algunos cambios abruptos pero que son en este caso ciclos naturales que se presentan en nuestro mundo y tú qué opinas al respecto lo que ocurrió en Sudáfrica hace algunos días estos vídeos dantescos de estas manadas de animales interactuando con la nieve es algo normal es un ciclo que se produce en la naturaleza o será que hay un mensaje oculto un mensaje de nuestro planeta que nos quiere manifestar a través de estos impresionantes vídeos y por qué no decirlo una tercera teoría de conspiración será que quizás hay alguien un gobierno un grupo una élite que está suscitando quizás estos cambios a través de una tecnología avanzada desde luego yo no tengo la última palabra y quiero conocer tu punto de vista ahí a través de la caja de los comentarios si quieres conocer todas las novedades de mandrágora debes hacer clic en la opción suscribirme posteriormente hacer clic en esta pestaña y finalmente hacer clic en la opción todas para que puedas acceder a todo el contenido que estaré publicando en este espacio misterios de bogotá ¿cuáles son las conspiraciones detrás del bogotazo? la profecía del fin de la capital de Colombia espectros, fenómenos paranormales algunos de los fantasmas más emblemáticos de la capital y curiosidades de Bogotá esto y mucho más el jueves 15 de agosto en Cacao Magola en el centro de Bogotá en la Candelaria con Rubi Hernández, César Urrego y este servidor las reservas las puedes hacer en el número de whatsapp que dejo aquí abajo no te lo pierdas puedes seguirme en redes sociales a través de mi único perfil a través de las mismas en Instagram en arroba alebernalpres con doble S donde publico información relacionada con mis labores profesionales mi trabajo en Caracol Radio y otro tipo de colaboraciones y participaciones que hago en diversos espacios de misterio también te invito a que te unas al grupo oficial de Telegram de Mandragora Misterios donde normalmente aviso sobre los nuevos videos las publicaciones y todo el material y por qué no decir los dosiers que voy a desarrollar en este espacio también puedes enviarme una historia personal un relato, algún suceso anómalo, paranormal que hayas vivido tú o una persona conocida a través del correo electrónico mandragoramisterios arroba gmail.com también puedes escribirme al whatsapp más 57 350 682 8062 en donde puedes enviarme mensajes de voz, videos y todo lo que quieras a través de este recurso tecnológico y también te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube secundario Ale Bernal Press tal y como lo ves en pantalla Ale Bernal Press en YouTube donde también publico información relacionada con el apasionante mundo del misterio y hasta este momento los acompaño su servidor Alejandro Bernal si llegaste hasta el final del video te invito a que le des pulgar arriba que lo compartas y que me regales un comentario porque todos estos métodos son gratuitos y nos ayudan mucho a los creadores de contenido de esta plataforma y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva porque lo gestamos entre todos y tampoco olvides que el misterio es cultura nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!